Para que voy a pasar a hacer un perro de patria, ¿verdad? Entonces, el perro de terapia nos enseña, nos educa, de todas las bondades que ellos ofrecen. Es una labor bonita que va a ayudar a mucha gente. Bueno, está, 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 está dicho de que el perro brinda mucho, muchas satisfacciones, abre el corazón de la gente, evita la soledad de mucha gente, también ayuda mucho a las personas que son infertencias, también eso ha ayudado muchísimo. Entonces, lo que empezamos es que nosotros empezamos la fisura, tenemos que hacer campaña para que también los locales, las tiendas, abran, abran las fuerzas a esta, a esta experiencia. Y eso es lo que puedo comprender. Sí. Exactamente, el perro de terapia hable mucho, no para nada. ¿Es una expresión de acuerdo? Sí. ¿Por qué no hay un perro para nada? Ah, eso se canta. ¿Sí? Sí. Pensamos que con lo... Ah. El de... El de... El de... El de... El de... El de... Y pues así lo como dicen más, se van a trabajar en conjunto, porque hay muchos perros que los alberos son... Tienen la cualidad... Tienen muchas cualidades para hacer todo eso. ¿Cuál es la palabra? Marta, Télle, Girón. Pues está en un proceso de... Se señalan de ambiente ambiental. Marta, con esto... Conoce, Télle, con doble L, Z y Girón, con G. El entrenamiento que se le está dando es... ¿Es perciata? Sí. La que entra al ver que cuando son caninos... Los son listos como dicen. Que no se destabilice mentalmente. ¿Su nombre con esto? Mi nombre es Dulce Aide. Aide, con latín. Y latín. ¿Y latín? Sí. Y una euro. No, una e. ¿Y a ti? Con acento lo pones un. No. ¿Lo de ella está bien? ¿Y cuál es tu cargo? Mi expresidenta de... Marta, ¿qué pasa? Télle, Girón. ¿Albergue? No. Es el amigo de Recina. Ah, de la voz. ¿Reciente de él? En... ¿Pregúntale? Sí. Sí. Sí.